María, dame un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. Buen día querida comunidad Agustina, mi nombre es Andrea y estoy acompañada del marido Luis, ambos somos apoderados del cuarto medio A. Hoy les queremos invitar a dar inicio a nuestra oración del mes, en honor a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer Misterio Gozoso Envió Dios el ángel Gabriel a una virgen. El nombre de la virgen era María, el ángel le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se turbó, el ángel agregó, No temas, darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Meditamos. El Padre quiere reiniciar su historia de amor con el hombre. Para ello, no da simplemente una orden. A fin de sellar la nueva alianza, solicita el sí libre de una mujer, de una joven. Por ser inmaculada, María es toda ella apertura y docilidad a Dios. Con libertad de hija, plantea una pregunta y recibe respuesta del cielo. El Hijo de Dios será uno de nosotros, en todo menos en el pecado. Entonces María da el salto de la fe, sin condiciones, hágase en mí según tu palabra. Imploramos. Espíritu Santo, enséñanos a estar siempre vigilantes y a escudriñar la voluntad del Padre. Danos la fuerza para decir, Como María, un sí generoso. Bendice a las jóvenes generaciones para que abran el corazón al Evangelio de Jesús. Encamínanos a todos hacia el Padre. Amén. Los invitamos a orar un Padre nuestro y un Dios te salve María. Por todas nuestras intenciones personales y comunitarias. En especial por Joaquín Sánchez, para que nuestro Padre y la Virgen lo acompañen siempre en su camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro rango cada día. Perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer la tentación, y en el momento del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres ante todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También le pedimos a la Santísima Virgen María, nos acompañe y nos toca hacer un diario en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz. Yo quiero arder por Cristo, por el fervor que tienes, tú. Amén. Amén.